¿Qué es el presupuesto destinado a la sanidad para el próximo año? Lo importante es que Canarias es la única comunidad del Estado, la única comunidad del Estado donde crece el presupuesto destinado a la sanidad para el próximo año, un 2,5%. Canarias destina el 40% de su presupuesto a la sanidad. Y ha ido creciendo paulatinamente, en el año 2008 era el 36% del presupuesto, el presupuesto del 2012, el 40% de los recursos económicos los destinamos a la sanidad. Canarias garantiza el pago de los salarios a todos los profesionales que trabajan en el sistema de salud pública canario. Canarias garantiza la estabilidad de sus trabajadores, 6.000 puestos de trabajo en oferta pública de empleo para pasar a fijos, interinos a fijos, garantía de los más de 1.000 trabajadores temporales de pasarlos a interinos, estabilidad del personal del sistema sanitario. Canarias no recorta salarios en el sistema sanitario como está ocurriendo en la península, Canarias no cierra hospitales como está ocurriendo en la península, Canarias no quita la paga de Navidad a sus trabajadores como está ocurriendo en la península. Lo único que ha pedido el gobierno de Canarias es un pequeñito esfuerzo, un pequeñito esfuerzo a los trabajadores del sistema público sanitario de Canarias. Y ese pequeñito esfuerzo consiste en trabajar media hora más cada día. Trabajar media hora más cada día. Eso es lo único que está pidiendo el gobierno de Canarias. Un poquito. Es decir, en lugar de trabajar 35 horas a la semana, trabajar 37 horas y media, porque arrimando el hombro todo, pues ayudaremos a que las cosas vayan bien, a que las cosas vayan mejor, a que podamos seguir incrementando nuestros presupuestos en sanidad y a que los usuarios de la sanidad pública canaria sigan contentos con las prestaciones de los servicios que le estamos haciendo.